...a colocar la primera piedra de la jutea azul de una forma muy especial. Bueno, queremos que estéis con nosotros. El equipo directivo, ¿os acercáis? Cira, Lucas, Sandra, Marta, Amanda, Blanca, Nilia, Cuca, María, Lupe... ¿Estáis? ¿Os lo merecéis, niña? ¡Vaya tela! ¿Rodeadlo? ¿Rodeadlo por aquí? ¿Rodeadlo por aquí? ¡Vamos! ¡Una, dos y tres! ¡Bien!